Gracias, queridos amigos, por estar nuevamente con nosotros a través de las redes sociales. Me está gustando mucho esto de platicar de la alimentación y todo lo que estamos sintiendo, viviendo, transitando, comprendiendo en la parte orgánica. Hoy quiero platicar con ustedes algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Nosotros como seres humanos tenemos un instinto animal que es la supervivencia. Y si nosotros ahorita estuviéramos transitando por una guerra o por una época de escasez, lo más natural sería buscar alimentarte para sobrevivir. Esta pandemia me ha sorprendido en lo particular porque no hemos pasado por la escasez. Ha sido una guerra biológica, porque es lo que es, en donde no nos ha faltado nada. Tenemos la posibilidad de comer, el supermercado está abierto, la gente no ha dejado de producir, entonces tienes en tu casa materia prima y tienes, bueno, bueno, hasta la Amazon. El otro día lo platicábamos aquí con George, que decía que ya tenía un cuchillo para abrir las suelas de sus zapatos, ¿no? Que dices, bueno, sí, claro, hoy compramos hasta lo que no necesitamos porque estamos viviendo en una era materialista, consumista y vacía. Después de tantos, bueno, ya un poco más de un año, pasadito del año de encierro, de tehuacanazo, de depresión, de que mucha gente se quedó sin empleo, mucha gente perdió a sus familiares. Entonces, tendríamos que haber llegado a un punto de reflexión de qué es lo que estamos haciendo nosotros los humanos en consumismo. Hemos llegado al exceso, banda, hemos llegado al exceso. ¿Y en qué tiene relación esto con la comida? En todo, en todo, porque justamente hoy, como no nos hace falta nada, matamos la ansiedad en la alacena, matamos la ansiedad en el refrigerador, comemos compulsivamente porque tenemos compulsivamente. Y entonces es aquí cuando tenemos nosotros que hacer este ejercicio de mesura, de porciones, de darnos, de agradecimiento, de darnos cuenta que no, no nos hace falta nada, bendito sea Dios, pero igual hay que respetarnos y hay que respetarlos y al planeta también. Hay unos estudios bien interesantes que dicen que si nosotros midiéramos más nuestras porciones, a lo mejor la decadencia de la tierra, la decadencia del suelo, de los nutrientes de la tierra, sería menos agresivo y podríamos tener más productos de mejor calidad, pero no, 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 nosotros vamos al súper y no nos va a faltar y en vez de comprar cinco hojitomates, pues veinte compramos. ¿Valdría la pena darnos cuenta de que a medida que nosotros también reducimos las porciones, ayudamos al medio ambiente, ayudamos a que se mantenga el ciclo de la vida, respetamos también la producción y podríamos ayudar a que la comida llegara a gente de muy escasos recursos, a gente que de verdad le cuesta trabajo porque no tiene coche, porque no tiene mercado, por tantas cosas, adquirir los productos. Para la gente que vivimos en la ciudad, esa adquisición es tan sencilla como que literal, sales de tu casa, ahora ya se modernizaron hasta los mercados, van en el coche y te van tocando el timbre, ¿eh? Todo se ha modernizado, todo es accesible, pero nosotros tenemos que tener una especie de control, control a través de, me choca ponerlo así, pero lo voy a tener que poner así, a través de la dieta, a través de las porciones, a través de la mesura, a través del sentido común que cada vez es menos común. A la hora de que tú te sirves en un plato una porción decente, estás respetando tu ecosistema, estás respetando tu cuerpo y estás respetando tu crisis existencial. Estás aceptando también el hecho de que sí, en este momento estamos muy vulnerables y nunca el ser humano se imaginó que iba a tener que transitar por una guerra de abundancia. ¿Quién le hubiera dicho, por ejemplo, vamos a imaginarnos ahorita la Segunda Guerra Mundial? Los campos de, no me voy a ir tan lejos, los campos de concentración, los raciocinios que había en los alimentos, los soldados que tenían que compartir hasta su cantimplora. Hoy no nos está pasando eso, sin embargo, estamos viviendo unos años espantosos de la humanidad, de miedo, de angustia, de pérdida y de compulsión. Tenemos que buscar la mesura externa e interiorizarla en nuestro cuerpo, dándonos a respetar. ¿Por qué hay que hacer ejercicio para entrar en sintonía con uno mismo? ¿Por qué hay que comer para tener energía? Nada más. No necesitamos alimentarnos para sentirnos bien, porque hoy el bienestar tiene que cambiar de lugar. Hoy estar bien ya no es comerte un jamón serrano o caviar o tomarte una cerveza, el bienestar ya no. O siete lechugas orgánicas, hashtag vegan, GMO friendly. El bienestar tiene que partir de una base muy sencilla, que es el respeto a ti y a tu mundo exterior, a la aceptación y al agradecimiento. Y termino con este tema del agradecimiento. Recordar que a pesar de todo, esta oleada de coronavirus, esta oleada de incertidumbre y esta oleada de todo, nosotros tenemos por lo menos algo en la mesa, que lo primero que tenemos que hacer es agradecer que lo tenemos, sin abusar de él. Con esta reflexión, el día de hoy los invito a que nos sigan en todas las plataformas digitales, arroba Dore Ferris, ya saben que no soy un ser complicado, Dore Ferris en todas partes, para, vamos a seguirnos para generar una sociedad propositiva y una sociedad que se dé cuenta de que el cambio no está en opinar y observar, está en ejercerlo. Hay que cambiar al mundo y hay que empezar por uno mismo. Yo soy Dore Ferris y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!